¿Qué es la tranquilidad de la edad? Yo estoy encerrado en el taller haciendo las cosas que necesito hacer y no hay tanto conflicto como en otras ciudades, puedo salir a algún sitio, algún evento y en una hora, dos horas regresar al taller, donde en otros lugares que he vivido también, pues a veces ir a un sitio significa estar toda una mañana o todo un día afuera del taller o de la casa. Por un lado eso, por otro lado la cercanía con algunas personas. Es don Gregorio, con don Gregorio fue un lío, porque don Gregorio está medio sordo. Entonces el primer contacto que tuvimos fue en el jardín, aquí en el centro. Entonces, a gritos. Entonces la gente pasaba y me volteaba a ver así como raro, pues yo con la cámara ahí, don Gregorio, con su carrito de paletas. Y me platicaba que él empezó vendiendo en el mercado cuando los camiones se estacionaban ahí y le daban una paletita de madera con seis huequitos y barquillos. Entonces les llenaban los barquillos y ellos tenían que correr a vender los barquillos porque si se les derretían los barquillos, les pegaban. Entonces dice él que prefería comerse los barquillos y que le pegaran, pero ya se los había comido antes de que se les derritieran. Y la más importante creo es, aunada a este tiempo que mencionaba inicialmente y como ampliación de la cercanía con él, la cercanía con otras personas. La posibilidad de irte y sentar y platicar con las personas. El proyecto que estoy preparando para el año entrante, denominado Íntimas Amistades, son una serie de retratos. Pero son retratos que no quiero hacer pasando cerca de ellos y disparando, nada más. Quiero que ellos autoricen, que ellos platiquen conmigo, que ellos sepan qué se va a usar, cómo se va a usar, que ellos me conozcan y que me permitan conocerlos. Y entonces de ahí, la gente, pretengo que con ellos, la gente que vea las imágenes, vea también una parte de ese mundo que yo pude ver. Entonces ese es otro factor que la ciudad de Guanajuato me está permitiendo. Esa cercanía con las personas, ese tiempo para poder estar con ellas.